La verdad que viene, hemos recibido hace alrededor de 20 días, más o menos, 20-30 días, el evaporizador o concentrador, que se llama, que ha venido desde Brasil. Y la verdad que eso es algo que estábamos esperando y eso nos hizo avanzar mucho en lo que es la obra. Así que, bueno, ahora estamos, yo creo que en obra civil estamos prácticamente casi llegando al 100%, y en lo que es maquinaria e instalaciones estaríamos en una etapa, yo creo, más o menos entre el 75%, 80%. Nosotros próximamente, ahora en estos días, vamos a estar juntándonos con la empresa JBT, que es la empresa que nos va a proveer de las extractoras de jugo. Ya cerrando ese contrato, ya estaríamos prácticamente con toda la maquinaria adquirida, y bueno, lo que estaría faltando serían las instalaciones que ya se están haciendo, ¿no es cierto? Así que, creeríamos que estamos en buen ritmo y para fin de año, antes del fin de año, vamos a estar, si Dios quiere, probando la industria. Y en 2010, cuando este proyecto comenzó, se hablaba de una inversión total de 28 millones de pesos. Estos 28 millones tenían que ser aportados, que ya fueron aportados con 14 millones por el Estado Nacional, y otros 14 millones con esta asociación de productores que se tenía que conformar para aportar este otro 50%. La inversión, el proyecto es de 24 millones de pesos, y ya estamos el otro día en un balance que estamos haciendo, en todo lo que se va pagando, estamos en 18 millones, algo entre 18 y 19 millones más o menos, así que ya estamos cerca. Eso contempla, como te decía, el 24 millones de pesos, el proyecto de la fábrica llave en mano, después, bueno, de ahí tenemos algunas otras cosas, lo que va a ser la puesta en marcha, y lo que es la provisión de energía que no estaba contemplado dentro del proyecto, digamos. Así que estamos haciendo, vamos a tener un presupuesto en estos días, que ya lo hemos pedido, para lo que va a ser la energía, que creo que va a ser un presupuesto bastante importante. Después tenemos otra parte, que sería la laguna de decantación para los efluentes, que también eso es aparte, lo tenemos que hacer, así que tenemos algunos costos más, y después lo que va a ser el capital de trabajo, que seguramente nos va a generar un costo bastante importante. Que por eso la semana pasada estuvimos, convocamos una asamblea, a todos los socios de la cooperativa, para pedirles un aporte más económico a los productores, para poder ir absorbiendo esos gastos que vamos a tener, ¿no es cierto?, en lo que va a ser el capital de trabajo. Y bueno, se ha decidido entre todos los productores poner 12.000 pesos más cada productor, así que bueno, no sé, creo que con eso nosotros ya estamos haciendo incluso una evaluación de todos esos costos que vamos a tener, pero seguramente no vamos a llegar con eso, pero bueno, por lo menos es un aporte más de los productores, y lo otro veremos de dónde lo conseguimos, ¿no? Y Secheto habla de las inversiones que son inferiores a lo que se hablaba en un principio, de 28 millones, pero calculando el capital de trabajo, las obras de energética que faltan, y las lagunas necesarias, para poder tratar las aguas que se trabajen dentro de la industria, la inversión seguramente llega a los 28 millones de pesos. Lo que pasa es que hablar de este monto era una cosa cuando se calculaban unos 450 productores que podían llegar a sumarse al proyecto, o sea, un 25% de los productores que existen en la zona era lo que se calculaba al principio, pero en realidad terminaron llegando algo así como un 15%, y hoy ese número de cantidad de socios que tienen apenas si llega a los 230 productores. 230 productores, en principio teníamos un poquito más, después algunos se retiraron, algunos no han hecho los aportes, así que bueno, hoy al día tenemos casi 230 productores. la cooperativa si bien sigue abierta a la inscripción de productores con otros valores, no los valores desde un principio, así que bueno, sigue abierta, y tenemos interés en, hay 4 o 5 productores más que están interesados en entrar, en participar en el proyecto, ¿no es cierto? Así que estarían seguramente, si esos productores ingresan, bienvenido sea, vamos a tener un ingreso más, ¿no es cierto?, de dinero. O sea que con los fondos que se han aportado, ya tienen como para ponerlo en funcionamiento, que si llega a ser a fin de año, y con la situación actual de la agricultura, ¿van a tener las frutas suficientes para poder ponerlo en funcionamiento? Sí, los aportes seguramente, como te decía, yo creo que no van a alcanzar, pero bueno, estamos en esta etapa que se está trabajando, incluso estamos trabajando en conformar el equipo de trabajo que va a trabajar en la planta, vamos a ir viendo alguna otra parte de financiamiento que a lo mejor haga falta, yo como te decía, creo que va a ser insuficiente el aporte que van a hacer los productores ahora, pero bueno, la idea es que antes de fin de año podamos ponerla en marcha, y frutas yo creo que seguramente en la época que vamos a estar arrancando, va a ser justamente la época de la naranja valencia, yo creo que es lo que, por suerte lo que menos, por ahí la afectación de las heladas, fue lo que menos afectó en lo que es naranja, ¿no es cierto?, por ahí naranja valencia, en esa producción tardía, así que yo creo que vamos a tener producción para poder arrancar seguramente. Y claro, la inversión que se tiene que hacer individualmente por cada uno de los productores que se asocia a la cooperativa, haciendo 450 productores, será de 30 a 31 mil pesos, ahora cuando esto se redujo a la mitad, los 230 que son actualmente, la inversión total debería llegar a los 60 mil pesos para poder completar los 14 millones que ya puso el Estado Nacional para el proyecto. Entonces ahí es donde se siguen complicando las situaciones de gente que está acostumbrada a producir fruta y no conoce lo que es el tema de industrialización. Por eso le preguntamos a Secheto cómo se va a conformar la planta de trabajadores y qué cantidad de gente va a estar trabajando en la industria a partir de que esta comience a funcionar. Y uno de los puntos trascendentales, ¿cómo se va a salir a comercializar? Y mirá, todavía no tenemos bien el estudio hecho, pero estamos más o menos calculando entre 60 y 70 personas los tres turnos. O sea, la fábrica trabajaría las 24 horas y estaríamos entre administrativo y operativo, estaríamos entre 60 y 70 personas más o menos. Y después hay que vender la producción. ¿Ya han empezado a pensar en eso? Sí, sí, sin ninguna duda. Yo en estos días tuvimos una reunión incluso de la mesa de trabajo que está conformada, que hoy es un feed y comiso, ¿no es cierto? Y bueno, le he planteado un poco la necesidad de ir buscando el perfil que vamos a necesitar del gerente comercial de la empresa y tratar de... lo vamos a hacer abiertamente por concurso, ¿no es cierto? Y queremos ir tratando de buscar el gerente comercial para tenerlo ya al lado nuestro para que comience a trabajar, empiece a conocer un poco lo que es esto, este proyecto, todo. Y bueno, ir buscando justamente los clientes que tenemos interesados, hay interesados, hay un productor incluso socio de la fábrica que ha estado en el exterior y se ha contactado con algunas empresas que estarían interesadas en recibir el producto nuestro. Así que yo creo que hay mucha demanda en el exterior, así que creo que en ese sentido no vamos a tener problemas. Y con estos avances de obra, ya con buena parte del material industrial instalado y viéndolo ya, ¿cómo va quedando esta planta? ¿Cuáles son las expectativas que tienen los productores asociados a la firma? Sí, hay expectativas, la última reunión que hemos tenido, la verdad que tiene mucha expectativa y bueno, están esperanzados porque va a ser una alternativa más, creo que va a ser un antes y un después para la región y para Villa del Rosario. Y hay, por supuesto, una muy buena expectativa porque va a ser una alternativa más de lo que es hoy el mercado interno y la exportación, ¿no es cierto? Si bien acá en la región prácticamente tenemos alguna industria, pero no están muy cerca, están a 80 kilómetros, lo que es Concordia, por ejemplo, y bueno, acá en la zona no teníamos, aparte, la importancia de que el productor mismo va a ser partícipe de la empresa. Y va a ser todo un desafío para los productores y trícolas del noreste entrerriano, sobre todo el Departamento Federación, el poner en marcha, en hacer funcionar y en sostener en el tiempo esta fábrica del jugo que ha llevado una inversión sumamente importante para los propios productores, pero también para el Estado, para el erario del Estado Público Nacional, con una inversión sumamente importante y con esta posibilidad de empezar a industrializar. El tema es saber cómo se va a insertar en el mercado, no solamente de compra de fruta, que supuestamente debería tener la materia prima asegurada a partir del mejor precio que estaría pagándose a los productores de la zona, pero este mejor precio que se pague en relación a las otras empresas que existen en la industria o en el sector, se tiene que reflejar también con mejores precios cobrados para poder sostener la ecuación después cuando se venda el producto. Un producto que tiene que insertarse en un mercado muy chico, muy acotado y de compradores bastante particulares. Entonces, es todo un desafío el que se tiene con esta fábrica de jugo que se está llevando adelante en Chajarí y tiene que ver todo con una política que se está desarrollando del Ministerio de la Producción que hasta ahora no ha arrojado para nada buenos resultados queriendo convertir a productores en industriales, a pescadores en empresarios gastronómicos y las experiencias que se van llevando a cabo, como ha sido COTAPA, entre otras, no son para nada halagüeñas. Ojalá este proyecto en particular de Villa del Rosario tenga posibilidades de concretarse y sobre todo de sostenerse en el tiempo sin que el Estado tenga que seguir perdiendo plata y poniendo plata como viene haciéndolo en tantas otras empresas que ha adquirido en los últimos tiempos, como COTAPA, donde ya se habla que son 2 millones de pesos lo que está poniendo el Estado provincial mes a mes para poder sostener una estructura que debería funcionar con 180.000 litros diarios y hoy solamente está recibiendo entre 25 y 30.000 litros. Imposible de sostener de esta manera con la estructura de costo que tiene una industria de estas características. Hacemos la primera pausa enseguida y volvemos con más información.